Boxer 125 activada La Boxer, una moto sin duda icónica, una de las motos más vendidas del país Una moto económica, guerrera y muy duradera Y ahora pasa de tener una versión de 100 centímetros cúbicos a tener una de 125 centímetros cúbicos Lo que muchos de ustedes han estado esperando Precio, ficha técnica y muchos datos más Todo esto estaremos viendo en el video del día de hoy Así que empecemos parceritos Hey que tal parceras de Youtube como están todos Yo soy Alejandro y este es un video nuevo en este canal que se llama Pasión en Daza Rueda Y si señores en el día de hoy estaremos hablando sobre la Boxer 125 Una moto que durante mucho tiempo las personas han estado esperando Y es que aún no tenemos nada oficial de parte de Bayard Ni en su página oficial ni en sus redes sociales Pero ya se han filtrado varias fotos de esta moto La Boxer 125 Y dado a esto muchas preguntas se han desatado Como que cosas tendrá esta moto y cosas así por el estilo Y pues precisamente en este video vamos a estar adelantando un poco esa información Dado que hemos podido recurrir a algunos datos acerca de esta moto Ya en algunos concepcionarios del país ya se está viendo en las vitrines Pero que por alguna extraña razón Bayard no ha dicho mucho acerca de ella Pero bueno, ya estaremos sacando este video como para ir adelantando un poco el trabajo Y ya en un próximo video cuando tengamos la moto presente Pues vamos a poder seguir dando mucha más información Y dando muchos más detalles acerca de esta moto Mientras vamos a estar hablando un poco sobre su ficha técnica Y sobre el precio de venta de esta moto Así que empecemos parceritos La Boxer, una de las motos más vendidas del mercado Perfecta para el uso diario Pero le faltaba algo Como que había un sin sabor Y recientemente salió la Boxer de 102 centímetros cúbicos Con start Que pues simplemente no llenó las expectativas de mucho En verdad pues pues está un se decepcionado Pero Bayard al igual que Houdini tenía un as bajo la manga Si, la Boxer 125 De la cual muchas personas han estado especulando durante mucho tiempo Y hoy por fin es realidad Ya la tenemos aquí en Colombia Y próximamente se va a estar comenzando a vender Aunque Bayard no quiera hablar nada al respecto Por lo menos hasta el momento que estamos grabando este video Así que antes de que esta moto la tengamos un poco más de información Pues miremos un poco sobre su ficha técnica La cual ya la tenemos Y sobre su precio Así que veamos Según la misma Autecu Estas motos estarían llegando a las vitrinas De sus concepcionarios Con un precio de 4.699.000 pesos Sin documento Un precio que ya dejo a criterio a ustedes Si es bueno o malo En cuanto a su estética Bueno estas conservan algunas características De la Boxer CT De... Aún tiene ese ADN Y a mi en lo personal me parece que está bien Porque es una moto que estéticamente a mi me ha gustado mucho Pero también ha tenido algunas modificaciones Para que así se note un poco la diferencia Obviamente Para que no sigan creyendo que la misma Boxer CT Es de 100 centímetros cúbicos Obviamente aparte de sus calcomanías El estilo de calcomanías Ha cambiado Y ahora en sus tapas laterales Podemos encontrar Un enorme calcomanía Que dice 125 centímetros cúbicos Para que a todo el mundo le quede muy claro De que esta es una nueva Boxer De 125 centímetros cúbicos Si la miramos de frente Bueno Pensaríamos que no ha cambiado mucho Que se parece O que es la misma Boxer CT Y es verdad El carenaje sigue siendo prácticamente igual Pero ya al verla de lado Nos daremos cuenta De que si ha sufrido Algunas modificaciones Su tanque por lo menos Para marcar un poco La diferencia Si nos ponemos a detallar el tanque Este tiene como una especie de aletas Unas pastas Que bajan desde el tanque Y cubren sutilmente el cilindro Unas pequeñas aletas Que a mi en lo personal Me gustan Me parece que las hacen lucir bastante bien Y que pues nos demuestran De que es una versión totalmente diferente Pero bueno Dirigiamonos a lo que más nos importa El motor Este es de 124,4 centímetros cúbicos Y es capaz de generar 9,8 caballos de fuerza A unas 8,000 revoluciones por minuto Y 10,5 Nm de torque A 6,000 revoluciones por minuto Lo cual podríamos decir Que en comparación De su versión anterior O en su versión De 100 centímetros cúbicos Esta ha aumentado Un 2,7 caballos de fuerza Aproximadamente Ella tocaría hacerle Una prueba de manejo A ver si en verdad Se siente alguna diferencia Pues que obviamente Se debe sentir Porque es 125 centímetros cúbicos Así que pues Esta cuenta con refrigeración Por aire Y es alimentada Gracias a un carburador Esta versión La encontramos con Encendido eléctrico Así que gracias Vayax por no hacernos esperar Unos 5 años más Para que saquen El encendido eléctrico Muchas gracias Y obviamente También contamos Con el encendido acá Algo muy bacano Es que contamos Con una caja de 5 velocidades Que a mí en lo personal Me parece que ya Para una moto De 125 centímetros cúbicos Es muy necesaria Una caja de 5 velocidades Si nada más Con la de 115 Me parece que ya Le hace falta Su quinto cambio Porque me parece Que ya en cuarta Va muy amarrado Que exige Un cambio mucho más suelto Me parece que con la 125 Es justo y necesario Este cambio En cuanto a suspensión Esta cuenta con Barras telescópicas En la parte de adelante De 125 milímetros Y atadas Con un doble amortiguador De 94 milímetros Su capacidad de combustible Es de 10,5 litros Y cuenta con un peso neto De 112 kilogramos Que me parece Que es bastante bien Una moto bastante liviana Para precisamente Lo que es pensada Para el uso diario Lamentablemente Esta versión La trajeron Sin freno de disco En la parte delantera Que a mí en lo personal Me parece que era Algo bastante necesario Y más para una moto De 125 centímetros cúbicos Y de 2020 Yo creo que ya era necesario Que se sacara Con freno de disco Pero pues lamentablemente Vino con freno de tambor Y pues básicamente Este vendría siendo El video del día de hoy Esta moto en verdad Me gusta mucho Me parece que tiene Buenas prestaciones Que está a un precio Bastante razonable Ya igual comenten A ustedes allá abajo Si les parece caro O si les parece barato Dejen su opinión Acerca de esta moto Obviamente esperamos Próximamente tener Muchos más datos Acerca de esta moto Poder tener la oportunidad De verla De palparla De sentirla Y pues hacerle un video Tal vez a más profundidad Sobre sus detalles Que tal vez esta tenga Pero igual eso Espero en un próximo video Así que si tú eres Una persona nueva en el canal Y aún no te has suscrito Te invito a hacerlo Con el botoncito Que está allá abajo Y activando la campanita Porque así Youtube te va a notificar Cada vez que yo suba Un video nuevo Además te invito A seguirme en Instagram Para que allí estés pendiente De todo lo que está sucediendo En el mundo de las motos Y pues si me quieres contactar Pues ahí lo puedes hacer De una forma bastante fácil Así que pues nada Para que les haya gustado mucho El video del día de hoy Recuerden que yo soy Alejandro Y esto fue Pasión en dos ruedas Nos vemos en un próximo video Parceritos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!